Música 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 ¿Para qué quieres? No votar y ser feliz por ningún lado No es lo mío, es lo que usiste ¿Quién? Sí, era lo que o qué Pero no te escuchen eso Llora, llora Llora, llora Si yo sé que es a mí Tú no podrás ser feliz Llora Llora